El análisis de lo sucedido desde la implementación del Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción ratifica los resultados obtenidos, posicionando a El Salvador como el país más seguro de la región. Y así pues comenzamos en junio del año 2019, terminamos ese año como el año más seguro en la historia del país. El 2020 igualmente superó al 2019, el 2021 al 2020, el 2022 superó al 2021. Pero qué significa para nosotros los miembros del Gabinete de Seguridad, encabezado por el señor Presidente de la República, que cada vez es más exigente, cada vez requiere de más sacrificio, porque llegar a esos niveles tan bajos, en verdad es algo de admirar a nivel mundial. El luto que generaban las pandillas es algo que solo quedó en una historia oscura del país, y ahora todo el que atente contra la vida de la población deberá pagar por su delito, algo que quedó evidenciado durante el mes recién finalizado. Pero algo bien importante en este dato también, no solamente es que hay 10 homicidios y 24 días con cero homicidios, sino que hay que agregarle a esto que de los 10 homicidios todos fueron resueltos también, es decir que la impunidad también es cero, y eso es lo que da la esperanza, y es lo que en verdad hace eficiente el plan control territorial. Homicidios que se han presentado, los resultados de la policía han sido contundentes, se han capturado a los hechores. Las proyecciones para este 2023 apuntan entre 1.8 y 2.5 homicidios por cada 100.000 habitantes, ya que se dejaron atrás las decenas de asesinatos que perpetraban de forma diaria las pandillas, y ahora se está a punto de cumplir un año completo sin asesinatos. Déjanos saber tu opinión en los comentarios sobre este tema. No olvides seguirnos en todas las redes sociales, comparte este video y dale like. No olvides seguirnos en todas las redes sociales, comparte este video y dale like.